La Liga Profesional de Fútbol Colombiano se encuentra en su recta final y el equipo de Borranca Bermija luego de su derrota ante Águilas Doradas el pasado domingo 15 de octubre se mantiene en el selecto grupo de los ocho en el séptimo puesto en la tabla de posiciones. Los dirigidos por César Torres actualmente se encuentran con 25 puntos, producto de 7 triunfos, 4 empates y 6 derrotas. Con esto la tabla de posiciones queda de la siguiente manera, en primer puesto Águilas Doradas liderando con 37 puntos, seguido por Independiente Medellín con 32 puntos, América de Cali con 30 puntos, cuarto el Deportes Tolima con 28 puntos, Atlético Nacional 27 puntos, en la casilla número 6 Millonarios con 25 puntos, Alianza Petrolera alcanzando la casilla número 7 con 25 puntos y en el octavo puesto de la tabla el Deportivo Cali con 24 puntos. En esta instancia el cuadro rinegro se encuentra con reducidas posibilidades en sus próximas fechas para ingresar al grupo de los ocho de los cuadrangulares de la liga Betplay 2. Por su parte Alianza Petrolera se medirá el próximo domingo 22 de octubre ante el Deportes Tolima por la jornada 18 en el estadio Anelvía Zapata a las 8 y 20 de la noche.